Bueno, mi nombre es Juan Vera, soy el director de El amor menos pensado, la película con Ricardo Darini y Mercedes Morán. Se estrena el 2 de agosto, yo creo que es una película que deberían ir a ver, porque nos vamos a ver reflejados hombres y mujeres por igual, y con algún tipo de cuestionamiento o de problemática o de interés acerca de qué es una pareja, qué es el amor, qué es estar enamorado. 2 de agosto en todo el país.